Yendo a lo que dice el presidente de la nación, el otro día en el Yao Yao son 70 minutos insoportables de un nivel académico muy bajo, pero hay que escucharlo porque es el presidente, por lo menos uno tiene que reportar qué es lo que dijo. Y digo esto porque nosotros venimos muchas veces recordando lo que fue el 2002, que hubo una devaluación del 300%, el precio del dólar subió de un peso a cuatro pesos y sin embargo la inflación fue de tan solo el 50%, eso fue producto de que teníamos una pobreza cercana al 60%, una informalidad laboral de más del 50%, un desempleo del 27%, empieza el 2002 con 27% de desocupación, y además un endeudamiento en moneda extranjera del 160% del PBI. Entonces, bueno, todos sabíamos lo que más o menos podíamos pensar un poquitito, que con ese nivel de pobreza, desempleo y destrucción de la industria, de la producción, bueno, no iba a ser posible una alta inflación. Bueno, lo que el otro día dijo Milley es exactamente lo mismo con otras palabras. Dijo, la inflación está bajando más rápido que en la convertibilidad, haciéndose el canchero, como festejándolo, dice, pero dice lo que estábamos diciendo nosotros, está bajando más rápido que con la convertibilidad, o sea que al principio de la convertibilidad en realidad, cuando la convertibilidad se pone en el año 91 para parar la hiperinflación de Alfonsín y Menem, se pone la convertibilidad para parar la inflación, que sí, pararon la inflación y pararon todo el país, ¿no? Y vendieron el país. Bueno, la inflación está bajando más rápido que con la convertibilidad porque estamos haciendo caer el mercado de bienes. Es decir, lo que siempre conversan los domingos a la mañana, Martín García y Julián Denaro, era verdad. O sea, están destruyendo la actividad y por ello está festejando que podría llegar a ser una forma de desacelerar la inflación. Todavía no lo sabemos. Todavía lo que vimos es que tenemos todavía una inflación de por encima del 10% mensual. Así que todavía no llegó ese momento. Pero podría llegar a ser en ese caso. Bueno, después, en otro momento, lo que hace mi ley, y voy a concluir este desarrollo con la forma de la recuperación en B, en B corta, ¿no? Que en realidad ya todos están diciendo que va a ser una L, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que dijo Milley respecto del keynesianismo. Milley, obviamente, es un anti-keynesiano, ¿no? Porque él dice que es liberal libertario y Keynes propone otra cosa, ¿no? Bueno, Keynes dice que el keynesianismo es una mentira. Dice, porque el keynesianismo impulsa el consumo. Escuchen la ignorancia del presidente de la nación, ¿eh? Es algo terrible. Lo tengo que traer porque tiene que ver con un análisis económico. Pero él parte de una confusión absurda y muy baja en calidad. Dice, si aumenta el consumo, que es lo que propone el keynesianismo, entonces baja el ahorro, ¿no? Dado que el ingreso se puede utilizar para consumir o para ahorrar, entonces si aumenta el consumo, que es lo que propone el keynesianismo, baja el ahorro. Si baja el ahorro, que es la financiación de la inversión, bueno, ese enganche está bien hecho, entonces baja la inversión. Por lo tanto, bajan los salarios, baja el trabajo, baja la cantidad de empleo, bajan los salarios, entonces somos pobres. Bienvenidos, somos pobres. Y se ríen. Bueno, mi ley, el keynesianismo no es eso. El keynesianismo lo que dice es que cuando aumenta el consumo, lo que aumenta es la demanda agregada y entonces al aumentar el consumo lo que se genera es un mayor nivel de actividad en la economía, porque el consumo motoriza la actividad económica. Obviamente, cuando hay un mayor consumo, hay que producir los bienes que satisfacen ese consumo y al producir los bienes que satisfacen ese consumo, hay un mayor nivel de ingreso en el conjunto de la sociedad, además de que se genera un mayor nivel de empleo, que a su vez, los salarios asociados a ese nuevo nivel de empleo también implican un mayor consumo. Pero la lógica de lo que se llama el multiplicador keynesiano dice que cuando aumenta el consumo, que eso aumenta los ingresos totales, ¿qué pasa cuando aumentan los ingresos totales con el ahorro? Aumentan. Si aumenta el ingreso, aumenta el ahorro. Por lo tanto, aumenta la financiación de la inversión. Pero al mismo tiempo, se va generando una espiral ascendente en el nivel de actividad económico, porque se genera este efecto multiplicador, que se llama precisamente multiplicador keynesiano, que dice que cuando aumenta el consumo, aumentan los ingresos. Al aumentar los ingresos, aumenta el ahorro que financia la inversión, pero aumenta el consumo. Ese nuevo aumento del consumo vuelve a aumentar el ingreso, ese nuevo aumento del ingreso vuelve a aumentar el consumo, y eso es lo que se llama multiplicador keynesiano. Naturalmente, al reducirse el nivel de desempleo, es decir, aumentar el nivel de empleo, las negociaciones van a ser más favorables hacia la clase trabajadora, y eso aumenta el nivel de salarios conforme baja el desempleo. Bueno, esto es, la verdad que increíble. Y la otra cosa que decía Milley en su conferencia del Shao Shao, y ahí lo voy a enganchar con los absurdos de este gobierno, que solo son permitidos por una protección mediática que no la tuvo ni Macri. Ni Macri tuvo esta protección mediática que tiene, este blindaje mediático que tiene Milley. Ni siquiera Macri tuvo este semejante blindaje mediático. En este momento de conflictividad con el presupuesto universitario, sale a redoblar la apuesta, Milley, y dice, fueron 100 años de lavado de cerebro en la educación pública, y por eso la gente no puede pensar. 100 años de lavado de cerebro en la educación pública. Milley no tiene idea de lo que dice además. Además, otra cosa, nosotros siempre lo dijimos, ojalá en la educación pública se enseñase en porcentaje un poquitito menos de ortodoxia y un poquitito más de pensamiento heterodoxo, nacional, popular, argentinista, socialista, humanista, y menos de tanta ortodoxia que viene desde, muchas veces, desde bibliografía norteamericana. Así que, encima, Milley se equivoca con lo que dice, pero ojalá fuese así. Bueno, dicho esto, una de las contradicciones que tiene que ver con lo que se está hablando en estos momentos, es que el gobierno de Milley, que impulsó la desregulación absoluta, la desregulación absoluta de toda la actividad, obviamente, nosotros decíamos, la liberación total de los mercados va a conducir a que los dueños de los mercados ejerzan un abuso de su posición dominante y eso va a conducir a un aumento veloz de las ganancias de los monopolios y los oligopolios que manejan los mercados y eso va a traer como consecuencia un aumento en la pobreza muy rápido del conjunto de la población que se va a quedar sin acceder a los bienes ofrecidos en los mercados. Bueno, esto existe desde siempre, es decir, los mercados, pero lo decía Adam Smith en 1776, ojo que la competencia perfecta no existe porque existen los monopolios, hasta Adam Smith lo decía y entonces el Estado tiene que intervenir para regular en palabras de hoy serían los abusos de posición dominante. Bueno, esto ocurrió con las prepagas, obviamente, obviamente, ¿no? Y bueno, claro, como aumentaron un 170%, esto lo habíamos conversado, como aumentaron un 170% en promedio cuando la inflación acumulada fue del 90%, entonces ahora resulta que Adorni, Manuel Adorni, el bolsero presidencial, mandó una frase increíble, dice, el DNU no invita a cometer ilegalidades, vaya a saber lo que significa ilegalidad para él, pero dice, el DNU invita a actuar en libertad, no invita a cartelizarse, aparte mirá lo que dice, ¿no? porque si puedo actuar en libertad, puedo hacer lo que quiero, o sea, si quiero cartelizarme, puedo cartelizarme, o no, porque actúo en libertad, bueno, o sea, que ni siquiera hay una coherencia interna en el discurso, pero, dos cosas, uno, los mercados siempre estuvieron cartelizados, ¿qué significa eso? Que, cuando, vieron que está el monopolio, que es el único que ofrece, por lo tanto, impone el precio hacia la suba, los oligopolios son unas poquitas empresas que manejan el mercado, entonces, ¿qué hacen estas poquitas empresas? No compiten entre ellas para debilitarse, lo que hacen es acordar entre ellas, ese acuerdo se llama colusión o cartelización, entonces, arman este cártel en el cual operan como si fueran un monopolio y luego se dividen las ganancias y los beneficios de esta acción. Bueno, esto ocurrió siempre, por eso justamente hay que regular a los abusos de posesión dominante de los dueños de los mercados, ¿sí? Lo que decíamos siempre, cuando ellos hablaban de libertad, 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 ojo, porque la libertad que ellos dicen no es para el pueblo, la libertad es para las empresas, bueno, esto es lo que están haciendo, y ahora dice que quieren, bueno, mirá esta frase ridícula del vocero presidencial Manuel Adorno, que es una cosa, es papelonesca directamente, bueno, un papelón más, ¿no? O sea, son todos papelones lo que dicen y lo que hacen, pero, este, bueno, y ahora dice que los quieren obligar a retrotraer los precios y en todo caso actualizarlos según la inflación acumulada que fue el 90%, o sea que en vez de que aumenten el 170%, que aumenten el 90%, vayas a ver cómo va a terminar esto, pero bueno, quería exponer un poquitito los delirios de esta gente, porque me parece importante para poder conversar con, especialmente con los que todavía siguen pensando que hay que dar tiempo y no sé cuántas cosas más, expongamos los delirios de esta gente que transita en planetas muy alejados del pueblo argentino. Muy bien, otra vez, Julián, una claridad necesaria siempre. Te agradecemos mucho. Abrazo para todos, compañeros, un abrazo a Rande Martín. Feliz buen domingo.